Música Los BACAM no fueron afectados en su totalidad sino una parte que es, de acuerdo a la política de BACAM hay una parte que es afectable y otra parte no entonces la parte afectable no nos sirve para recuperar directamente la información con lo cual necesitamos acceder a algunas peticiones del atacante para recuperar la información que no tenemos al alcance de los BACAM ¿Qué peticiones fueron? Bueno, estos ataques, una vez finalizado el ataque es decir, la característica de estos ataques es que encripta los archivos es decir, no se lleva información, no saca información, no transfiere información sino que los archivos siguen residiendo físicamente en el mismo lugar donde estaban solo que reciben un cambio en el nombre del archivo y un cambio en la estructura del archivo lo que hace que no sean accesibles por las aplicaciones o por las herramientas que los necesitan acceder habitualmente Entonces cuando termina este ataque aparece un cartel en la pantalla de la computadora que indica una dirección de email y un código que hace referencia específicamente a ese ataque y solicita para la resolución del problema un rescate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!